Hola muy buenas madridistas, bienvenidos a Real News, como ya anunciamos antes, ya está de vuelta aquí la liga y mañana en el Santiago Bernabéu a las 4 y cuarto de la tarde hora de España, el Real Madrid se enfrenta al Valladolid. Hoy ha sido el último entrenamiento de los blancos en la ciudad deportiva de Valdebebas y la buena noticia es que es la vuelta de David Alaba, un Alaba que evidentemente viene con muchas ganas y lo vimos hacer un disparo de tiro libre en el entrenamiento como este. Pero no todo es color de rosas, ya que el Real Madrid tiene dos bajas, una de ellas más que importante, digo una de ellas porque sabemos que con Mariano prácticamente se cuenta para los partidos y es la baja de Mendy, una vez más. Aquí tenemos una imagen, hay que decir que esta imagen es antes de esta última lesión, ya vemos todos los partidos que se ha perdido, todas las lesiones que ha tenido el francés y tira al menos para un mes mínimo, o sea que prácticamente esta temporada Mendy se ha perdido todos los partidos. Por otro lado, la jornada de prensa Ancelotti estuvo hablando de su futuro, dice que no le importaría con otras palabras, por supuesto, entrenar a la selección brasileña y lo más notable fue una de las preguntas que le hicieron sobre Vinicius y esto fue lo que contestó a Eteni Serio. La realidad es que un equipo nacional de Brasil me quiere, esto me encanta, me da mucha ilusión y después hay que respetar las cosas hechas, que es un contrato que quiero cumplir. Yo sigo aquí hasta que el Real Madrid me permite seguir aquí. Te quiero preguntar si viniste a jugar a nuestro equipo, ¿Hubiera sido todo distinto? Sí, si era bueno, tenía la rueda, nunca, nunca. No se puede negar que Ancelotti tiene guasa. Pues esto ha sido todo, mañana con más de Santiago Bernabéu, las 4 y 4 de la tarde, recuerden, hora de España ante el Valladolid y evidentemente no olvides suscribirte a Real News porque en Real News se habla de Real Madrid y nada más. Real Madrid